Casi 40% de encuestados califica como pésimo el desempeño de Petro como presidente. Historia de Paula Murcia para Valores Analíticos En la más reciente encuesta electoral realizada por Guarumo y Ecoanalítica Percepción País, evaluó el ambiente político de Colombia y el desempeño del presidente Gustavo Petro. El primer mandatario fue calificado negativamente por la mayoría de los encuestados. Un 39,7% consideró su gestión como pésima, mientras que un 26,8% la calificó como mala. En contraste, un 25,7% de los consultados calificó su gestión como buena y apenas un 4,9% la valoró como excelente. La salud lo que más preocupa a los colombianos Respecto a las principales preocupaciones de los colombianos, el acceso a la salud lidera con un 19,4%, seguido por la corrupción 18,6% y el costo de vida 18%. Los otros temas relevantes fueron la seguridad 15,6%, el desempleo 12%, el acceso a pensiones 5,2%, la presencia de grupos armados ilegales 4,9% y la polarización política 2,1%. El sondeo fue llevado a cabo entre el 7 y el 11 de septiembre con una muestra compuesta por 47,8% de hombres y un 52,2% de mujeres. El grupo de mayor participación correspondió a personas entre 35 y 45 años, con un 20,9%, seguido por el grupo de 26 a 35 años, 19,7% y en tercer lugar el grupo de 56 a 65 años, con una participación del 17%. En cuanto a los estratos socioeconómicos, el mayor porcentaje de participación provino al estrato 2, con un 36,1%, seguido por el estrato 3, 31,7% y el estrato 1, 20,3%. En cuanto a la orientación política, los encuestados, un 45,9% afirmó no identificarse con ninguna corriente política, mientras que un 19,6% se inclinó hacia la derecha, un 10,2%, hacia el centro derecha, un 8,2% hacia el centro izquierda y un 13,6% hacia la izquierda.